Este video está dedicado para todos los anti-americanistas que siempre están mami, 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 mami con lo mismo. Hay un mito o realidad. Se escucha mucho en televisión. Hoy en día, el 80% de la prensa lo ha escuchado, que lo dice periódicos, que el arbitraje ayuda a la América, que siempre está ayudando a la América. ¿De dónde viene eso? Pues es una leyenda urbana. George, mira, te voy a decir. Vamos a ponernos en el plan de abogado del diablo. Vamos a suponer que fuera cierto. La América sería campeón cada seis meses. Ninguna liga del mundo, liga cara me refiero, de las ligas realmente caras del mundo, que son 10 o 12, tiene la variedad de campeones que tiene México. En los últimos 20 años ha habido campeones, bueno, con todo respeto, hasta el Atlas. O sea, entonces, digo, por favor, ahora, el tema, ah, que por qué es Televisa, que digo, es un tema, y algunos narradores o comentaristas han hecho su carrera de eso, del anti-americanismo y todo aquello, pero es totalmente incierto. Y yo te digo que si sacáramos de la biblioteca un catálogo de 10 jugadas apretadas o fundamentales en la historia que involucran a la América, te aseguro que hay hasta empate o hasta déficit, porque también ha habido jugadas en las cuales a la América le ha ido mal. Y esto se engrandeció de alguna manera con aquella final de Querétaro, cuando el tercer partido, cuando los penales, que se marcó un penal a favor y un penal que no eran, en fin, en aquel momento, y entonces quedó como la mácula, ¿no?, de que a la América se le ayude y que es Televisa y no sé qué. Pero yo te lo puedo decir, yo fui 22 años árbitro, fui 5 años miembro de la comisión de arbitraje, jamás en mi vida recibí una presión o un decir, la América tiene que ser... Es más, yo pité una final América-Pumas, y el campeón fue Pumas. O sea, jamás yo ni supe de alguien que recibí una presión en ese sentido. O sea, ¿no es cierto que hay línea y ese tipo de cosas? Absolutamente no, absolutamente no. Es más, es el campeón reinante y nadie puede decir que no haya sido el mejor equipo del torneo pasado. El torneo anterior con el Tana Ortiz decían que era el equipo campeón prácticamente y no fue campeón. Entonces te digo, es todo un tema. Además, mira, andando un poquito y no me quiero extender, ¿cómo podemos entender en un país donde la autoridad es síntoma de corrupción? Sí. Porque es un tema social. Así vivimos, ¿no? Que un tipo que se mete en una cancha 90 minutos con intereses multimillonarios, se va a equivocar además, y se va a equivocar de buena fe. La gente dice no, porque lo primero que ha perdido un niño en la cancha, George, es a gritar, hábito ratero. Y se lo festeja a la familia. Ay, Panchito fue al estadio, ¿qué crees? Le gritó hábito ratero, como si fuera una gracia. Pues así es. Tú ves en Europa, en Inglaterra, ¿quién se mete con el árbitro? Nadie.